en Contexto.com Durante un evento para condecorar al rector de la Universidad del Norte en Barranquilla, la ministra de Educación Janet Yija aclaró que en el escándalo sobre su plantación de aspirantes al programa de medicina de la Universidad del Magdalena, participaron solamente tres jóvenes que hacen parte del programa Ser Pilo Paga y no quince, como informaron algunos medios de comunicación. Aquí no solamente tengo que rechazar lo que han hecho los jóvenes, hay quince estudiantes involucrados hasta lo que se sabe en este momento, de esos tres son pilos, no todos son del programa Ser Pilo Paga y lo que también tenemos que rechazar es que haya jóvenes queriendo comprar una prueba y los padres también que conozcan esta situación, que también estén aceptando este tipo de conductas. La funcionaria pública agregó que se estudian varias sanciones para los estudiantes beneficiados de ese programa que participaron en el fraude. Pero lo que tiene que ver con el reglamento de Ser Pilo Paga y el tema de Pilo Paga no había sanciones, ya estamos contemplando qué vamos a hacer y cómo lo vamos a sancionar. Posiblemente vamos a terminar quitándole la beca de Ser Pilo Paga a jóvenes que estén involucrados en este proceso. La ministra defendió el programa Ser Pilo Paga y rechazó profundamente las actuaciones de los estudiantes que dijo hacen parte de una organización delincuencial que funciona en todo el país.